Y cuando a los quince que me hizo un hombrecito Mi viejo me llevó al pecoro Y nos arpa mostró de ganito de pollo Y una que coquera dató Después crecí pero me quedé en el barrio Y las chicas me empezaron a llamar El pibre que te trae las empanadas Y el que siempre te alegra el lugar Tengo una banda de pibes que me siguen Desde mi rancho comiendo canapé Le pongo pilas a las quites de empanadas Me ha sido humida, me ha sido impresa Y el que para siempre me destina El vecino más bonita del lugar Yo tengo quites, yo soy picante Picante del pecor, yo nací 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 picante Picante del pecor Y si la vida o el destino te golpearon Si la Amazonía ya no te ayuda más Y mañana no encontras tu bicicleta Dueña mis pagos que te vas a alegar Vamos a andar por las casas de mi barrio Y vamos a entrar en una casa a festejar A la mañana nos clavamos un asado Que la magia no la empezó que anotar Soy el que para siempre es destinar El vecino va solenta del lugar Tengo a fiste y soy picante Picante del pecor yo nací 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 picante Hoy me desperté sin pantalón Y sin saber mi ubicación Pero estaba junto a vos Y me vestí y te escribí una canción Pero me salió picante Pero me salió picante Picante, picante, picante del pecor yo nací picante 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 Yo nací picante